Por las tantas veces que me hacías llorar Cuando compartía mil copas con la soledad Yo siempre creyendo que vos cambiarías Por las tantas veces que me prometías No era mentira, eso que me decían, todo era verdad Y ahora me llamas muy desesperado Cuando mis heridas son trombras sanado Espero te consola el hecho de que otro me hace feliz Hoy te doy gracias por tu error Y gracias por negar mi amor Ese frío que sentía me hizo olvidarte Ahora me buscas y no estoy No entiendes que ya se acabó Gracias por ser un idiota, hoy sé valorarme Yo siempre creyendo que vos cambiarías Por las tantas veces que me prometías No era mentira, eso que me decían, no quise aceptar Y ahora me llamas muy desesperado Cuando mis heridas son trombras sanado Espero te consola el hecho de que otro me hace feliz Hoy te doy gracias por tu error Y gracias por negar mi amor Ese frío que sentía me hizo olvidarte Ahora me buscas y no estoy No entiendes que ya se acabó Gracias por ser un idiota, hoy sé valorarme Gracias por ser un idiota, hoy sé valorarme Y te busqué debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Gracias por ser un idiota, hoy sé valorarme Hoy te doy gracias por tu error Vino por las tantas veces que me hacías llorar ¡Vamos!